Oye, es que acabo de ver una figura así, bien chida, de Inuyasha, tamaño real. Puse tu número de tarjeta y ya hice el pedido. No, de verdad, aquí dice... ¡Mis patitos hermosos y suculentos! Amigos, es que no puedo creer lo que voy a grabar a continuación. No lo puedo creer, me siento estúpida. ¡Y pobre! También. Justo en mi cartera. Vamos a ver qué tenemos en mi cartera. Nada. Ya, ya sé, ya sé. Me voy de lleno al video. Es que me impresionó, amigos. No puedo creerlo, carajo. Tranquila, Pato, tranquila. A ver, va. Estoy alineando mi chacra. A ver. Amigos, antes de comenzar este video, les recuerdo que me pueden encontrar en todas mis redes sociales que están apareciendo en pantalla para que sí puedan participar en Dinámicas que hago en mi canal, como por ejemplo, Desnudarnos, aquí, juntos, todos vos, en ropa. Escuchen esto, amigos. Un otaku gastó casi 20 mil dólares en una figura coleccionable. Un otaku gastó casi 20 mil dólares en una figura coleccionable de tamaño real. Se gastó más de 20 mil dólares en una waifu tamaño real. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que 20 mil dólares? Es que, amigos, no puedo creerlo. 20 mil dólares. A ver, a ver, a ver. Aguanten, aguanten, aguanten. Yo sé que también se fueron para atrás, pero a ver, espérenme. Vamos a hacer la cuenta de cuánto carajo son 20 mil dólares. Mejor compararlo con lo que traes en tu cartera. No tengo dinero ni nada que dar. A ver, vamos a hacer la cuenta. 20 mil dólares por 18.89. Amigos, es que siento que me voy a ir para atrás. No, a ver, vamos a ver cuántos pesos mexicanos son. No, es que no. O sea, ¿qué? ¿Por qué soy pobre? 377 mil 800 pesos mexicanos. No, no. ¿Por qué me presumen esto de internet? ¿Saben que yo no tengo dinero, verdad? ¿Saben que yo no tengo dinero? A ver, si no eres mexicano, vamos a sacar la equivalencia en tu país. Colombiano, a ver, colombiano. A ver, no sé leer este número, amigos, pero... Esto es en pesos colombianos. Y a ver, vamos a transformarlo en... A ver, en peso chileno es esto que están viendo aquí. 1, 3, 3, 5, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No tengan ni pinche idea cómo se dice ese número. A ver, vamos a hacerlo en una... Pula. En pula, sí, no. Pula. Ah, la pula, ¿no? Es mucho en pula. ¿Qué es pula? Bueno, el punto es que es muchísimo dinero. O sea, es todo el dinero que vas a tener en tu vida. Bueno, no, que yo voy a tener en mi vida. A ver, vamos por partes. Les voy a enseñar la figura de tamaño real. Yo he gastado mucho dinero en anime. Yo he gastado mucho dinero en figuras. Y he gastado mucho dinero hasta en pósteres porque salen caros. Pero es que más de 300 mil pesos mexicanos es como, no sé, la mitad de una casa, ¿no? ¿Y cuánto vale la puerta de una casa? Digamos que con este dinero puedo comprarme un carro, ¿no? ¿Me compré un carro o me compré una waifu tamaño real? Ah, no, pues sí la waifu tamaño real. ¡Ah, se cayó la cámara! Hasta la cámara se desmayó. Bueno, es que la verdad les voy a decir algo. Está bonita. A ver, vamos a verla. No, sí está bien chida. Ah, la nueva, imagínense tenerla. Oh, sí. Vamos a leer, dice. Entre los otakus o los amantes de cualquier ficción, nos sorprenden los gastos desmedidos en favor de mangas, DVDs o algunos de los millones de objetos de mer... Chandaising, mercandaising. Voy a buscar una aplicación que me traduzca del English para que aquí no tenga que cometer estos errores. Desde pequeños piña, fiches, hasta figuras, cosplay o tantas cosas más. Así es, amigos. Como les dije, ya he gastado muchísimo dinero en anime, en manga. O sea, tan solo ahorita el manga de Nujashi ahorita me va a salir en 10 dólares. Y bueno, la colección completa, imagínense. O sea, estoy a punto de darle click a pedir la colección de Citrus. Aunque no le entiendan y madres porque está en japonés, me vale, carajo, yo le quiero. Ok, lo acepto. He gastado tanto dinero, pero es que, amigos... 20 mil dólares. ¿Qué puedes comprar con 20 mil dólares? Un chingo de chetos, por ejemplo. No mames. No mames. Chetos. Chetos. Puedo hacer un video de retos de una tina con chetos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos retos donde pones bolitas y mamada y media? Voy a hacer el reto de los chetos challenge. O sea, con ese dinero podría ser el reto de los chetos challenge. ¿No puedes decir reto challenge? ¿Dije reto challenge? No, pues con mi inteligencia no. No me di cuenta que dije eso. El reto challenge. El reto challenge. A ver, a ver, a ver, ahí va, ahí va. Amigos, voy a hacer el reto de los chetos challenge. Si has llegado hasta esta parte del video, comenta aquí abajo. Si quieres que en este canal se haga el reto del cheto challenge. Sí, es cierto, si ya dijiste challenge, no puedes decir reto, amigo, ¿no? Es repetir la misma palabra. Pero, 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 ese es el tema, carajo. Pero como en todo ámbito, cuando aparecen los coleccionistas obsesivos, la cosa pasa de castaño oscuro. No tengo idea de a qué se refiere, pero, o sea, imagínense que pasa el castaño oscuro. Te pone negra. Te pone negra la cosa. Me albureaste. De hecho, sí, hay muchas personas que son coleccionistas que sí gastarían mucho dinero. No lo puedo llegar a razonar, a lo mejor porque soy pobre y no tengo tanto dinero para comprar eso. ¡20 mil dólares! Ese es el caso de un japonés fanático de la serie... No conocida con el nombre corto de Saekano. Sí, la conozco más por eso. ¡Wow! Es que, la verdad, les voy a ser sincera. Está muy chida la muñeca, ¿eh? Se ve que está muy genial. Está, está buenota. Está suquistruquis, carajos. Si yo tuviera ese dinero... ¡No manches! Me alcanzaría para irme a Japón. Ah, pero ya está en Japón. ¿De qué sirve? Es que hablamos de una figura tamaño real dedicada a una de las protagonistas. Megumica... Ah, bueno, a ver, si me ponen aquí Nuyasha en tamaño real o Asuna... Ala, no, imagínate. Necesito 20 mil dólares, amigos. Escuchen, ¿cuánto mide, amigos? Mide un metro con 58 centímetros de alto. Es de mi tamaño. Y de las que solo existen 10 disponibles en el mundo. Solo existen 10 y él compró una de esas 10. ¿Quién compró unas otras 9? ¡Ah, esa persona no quiere una de waifus! ¡Órale! Para acceder a la compra, los afortunados no solo debieron ceder el bolsillo y desprenderse de tanto dinero. Sino además tuvieron que previamente ganar un concurso. Que los posicionaba como los 10 afortunados que tendrían el chance de ofertar por el producto. O sea, hubo mucha gente que entró al concurso para ganarse esta muñeca y poder comprarla. Hay mucha gente allá afuera, en Japón, millonarios. Y yo aquí. Seguramente esta persona no se arrepienta de su adquisición. No, no, no creo. Es que le dio un buen lugar en su sala de figuras coleccionables. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Ya vieron, amigos, cuántas? Es mucho dinero lo que hay ahí. ¿Te imaginas tener en algún rincón de tu casa una figura de este estilo? ¡No! ¡No! Pueden pasar muchas cosas si yo tuviera una. Por ejemplo, mis gatos la tiran y la rompen. Mis gatos la orinan y la rompen. Mis gatos la rasguñan y la rompen. Mis gatos la queman y la rompen. O simplemente mi mamá dice, pinche muñeca toda meca, órale. ¡Llévensela! ¡Llévensela! Y en caso de querer y poder tenerla, ¿de qué personaje sería? Oigan, esa es muy buena pregunta. A ver, a ver. Si ustedes tuvieran el dinero para comprar su waifu o su husbando, tamaño real, tamaño así, que esté a su altura y puedas aquí besarlo. Si ustedes pudieran tener a su personaje favorito, convencen aquí abajo qué personaje sería. A ver, díganme, díganme. Quiero leerlo. Quiero saber por quién gastarían tanto dinero. Porque es muchísimo dinero. Muchísimo. Tengo una idea. Vamos a hablarle a mi mamá y vamos a decirle que acabo de ver una figura de Inuyasha que me la voy a comprar. Vamos a ver qué nos dice, porque yo creo que en mi casa ni siquiera me dejarían comprar algo así. Bueno. Oye, ma. Oye, es que acabo de ver una... ¿Eh? ¿Qué? Me espanta. Ay, espérate. Acabo de ver una figura de Inuyasha y vale 10 mil pesos. Y yo la quiero. Es tamaño real y todo. Acá también te hace el quehacer. Ah, bueno. Una chacha sí. La necesito. Urgente. Urgente. Para saber qué hacer. ¿Sabe planchar? ¿Sabe planchar? ¿Sabe planchar? Es que es Inuyasha. No va ropa. Es Inuyasha, no Inuyasha. Ay, no. Es que me suena como a Chacha, como mujer. Pero... Bueno. Hay dos. Uno para ti, uno para mí. Eh, no. Solo hay una. Bueno. Entonces... No me dejas. No. Solo tengo que darle click y ya, o sea... Ay, sí. No inventes. Solo tengo que darle aquí click y ya me deja, este... Y ya la compro y ya solo tengo que hacer el depósito. Ya, ahorita, ¿dónde vas a hacer depósitos? Solo tengo que... Solo tengo que meter tu tarjeta de crédito. Ah, no me digas. Déjame comprar Inuyasha tamaño real. No. No me dejas. No. Voy a meter tu tarjeta ya. ¿Y dónde? No, lo inventes. Va a estar ahí en la sala, en medio de los muebles y todo. Es como el chingado oso. Que me lo pediste y ni siquiera lo agarraste. Y nada más está en la sala ahí. Déjale el osito en paz, mamá. Por favor, ese oso está bonito. Ya. No vayas a comprar nada. A ver, vamos a hablarle ahora a mi papá y vamos a preguntarle si él sí me deja gastar ese dinero. Le voy a decir que ya metí su tarjeta de crédito y que le va a llegar el recargo. ¿Qué pasó? Oye, pa. ¿Qué? Oye, es que acabo de ver una figura así bien chida de Inuyasha tamaño real y dice que vale 10 mil pesos. Ajá, ¿y qué? Este, pues decía que solo tenía que poner un número de tarjeta y puse la tuya. Sí. Puse tu número de tarjeta y ya hice el pedido. Las temencas. No, de verdad. Aquí dice, este... Hija de tu madre. ¿Entiendes? Sí, nada más te va a llegar el recargo. ¿Alguien te va a depositar hoy? En la tarjeta hay un depósito ahí. Acaban de hacer una transferencia. O sea, que agarré de ese dinero. Con razón pasó. No, baches. Eres cadáver, ¿eh? Te la pago en un mes. Te la pago en un mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿De veras? Sí, de veras. Deja de jurar. Te voy a colgar, ¿eh? Hija de la fregada. Si tú me amas. Serías capaz de comprarme una figura de tanto dinero para mí, ¿no? ¿Qué te voy a comprar? ¿No serías capaz? Sí, pues... No. ¿Escuchaste eso? No. Fue mi corazón rompiéndose. Sí, pues, como una figura... ¿De veras, gracias, la tarjeta? Bueno, adiós. Bueno, amigos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí este video. Yo creo que me correría de la casa si llego con una muñeca o una waifu de tamaño real. De tanto dinero. O yo creo que la van y la empeñan, no sé. Amigos, si te sorprendió, así como a mí me sorprendió, tienes que dejar tu suculenta manita arriba. No me sorprendió el hecho de que la haya comprado, sino el precio, carajo. O sea, eso es lo que me sorprendió, amigos. Como ya saben, amigos, siempre mando saludos en el pizarrón mágico. Y en esta ocasión los saludos son para estas suculentas personitas. Muchísimas gracias por todo, amigos. Recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Pato y nos vemos en el siguiente video.